Hola, en este video te explicaremos en qué consiste y los pasos a seguir sobre el taller Information Literacy. Para comenzar, es importante que sepas que este taller te ayudará a realizar mejor y más rápido algunas de las tareas académicas que enfrentarás en tu estancia en la universidad. Es por eso que efectuarlo del mejor modo posible elevará tus competencias de gestión de la información. Este taller no se califica, solo se acredita cuando logras completar todas las secciones. La evaluación de cada sección es la llave para desbloquear el contenido de la siguiente, iniciando por el diagnóstico, que encontrarás a continuación. Recuerda, cuando concluyas el diagnóstico, visualizarás un código, el cual deberás ingresar como respuesta para poder avanzar. Cada sección cuenta con materiales que te ayudarán a responder de la mejor manera la evaluación al final de la misma. Las evaluaciones cuentan solo con tres intentos que se promedian para calcular el puntaje. El puntaje no es una calificación, simplemente refleja el nivel en que te encuentras. Te recomendamos utilizar los intentos solo para reforzar lo aprendido, no para elevar tu puntaje. Es importante tener en cuenta que es un taller secuencial, se irá abriendo conforme vayas completando cada sección. Cuando hayas completado las cinco secciones, es de suma importancia que captures tus resultados en el apartado Registro de Resultados Taller Biblioteca TICS, para así poder registrar tu participación en el taller. Para finalizar, solo deberás contestar la confirmación de finalización del taller de biblioteca TICS. Dentro de todos los apartados podrás encontrar una liga de contacto. Si tienes alguna duda, te recomendamos unirte a las asesorías disponibles, así como también encontrarás nuestro canal de videotutoriales en YouTube, que seguramente será suficiente para resolver la mayoría de tus dudas.